Consistía en el desarrollo de unos modelos que asegurarán la calidad de la información materno-infantil, de cara a que mejoremos la explotación de esta información, principalmente para la monitorización de las buenas prácticas. Simplemente por el hecho de disponer de una buena calidad de datos, tanto estandarizada como mediante modelos de calidad de datos, nos permitiría poder explotarlos de una mejor manera. También monitorizar si las buenas prácticas de los hospitales se están llevando a cabo de forma efectiva, no solo en nuestro hospital, sino en un conjunto de hospitales de una región, dado que estamos utilizando un modelo común y asegurando su calidad, podríamos monitorizar estas buenas prácticas en una serie de hospitales, de modo que nos aportaría una mejora continua para que estas prácticas mejoren y sean consistentes entre diferentes instituciones. La información que estamos estandarizando y asegurando la calidad es información tanto del parto como de los primeros momentos de vida del niño, tanto desde el punto de vista obstétrico como perinatal. Estos datos son los que se introducen en los sistemas de información de los hospitales por todo el personal, matronas, enfermeras, médicos, de forma que nuestro sistema los analiza desde estos sistemas de información, los estandariza, asegura su calidad y crea un repositorio a partir del cual podemos monitorizar estos indicadores. Este proyecto me parece muy importante porque ha tomado ya la iniciativa de hacer un repositorio de información clínica estandarizada de un estadio de un estadio de un estadio muy importante que es el inicio de un estadio de un estadio muy importante que es el inicio de la vida. Y yo creo que en el futuro próximo, si se quiere dar un salto en la sanidad, en sacar más partido de todo el conocimiento, de todos los datos que se están almacenando, es necesario hacer repositorios con información estandarizada para que sea interoperable y además de calidad, porque luego al analizarla te va a dar resultados de calidad. En eso es en lo que podemos ayudar desde nuestro grupo que hemos creado desde hace ya unos 10 años y lo seguimos avanzando, el programa Linker, que permite convertir los datos que hay en las instituciones, cada uno con su modelo propio, a un modelo estandarizado internacional. Entonces los datos serían comparables entre todas las instituciones.